En vista al Bicentenario de la Independencia del 9 de Julio del 2016, de tratar de trabajar con todas las comunidades de la provincia de Tucumán, que ha sido una idea del Rabino y que la receptamos y nos comprometemos a formalizar esta agenda de trabajar para el 2016 y tratar de realizar un libro con todas las comunidades de la provincia de Tucumán. Es un hecho que nos involucra a todos los residentes del país y muy especialmente a los que estamos vinculados con la realidad propia de Tucumán. Nos vamos con propuestas concretas, nos vamos con ideas y también le acercamos a algunas ideas y propuestas que ya venimos charlando institucionalmente, que fueron muy bien recibidas y que calculo que en próximas semanas ya van a ir tomando forma. Es importante entender que la comunidad judía, si bien como toda comunidad, tiene que ocuparse de lo propio, pero no solamente los judíos pensamos en nuestras realidades y nuestras necesidades, sino que de alguna manera, como en este caso, estamos también atentos a lo que es lo puntual de la Argentina y especialmente lo de la provincia. Hemos tenido la semana pasada también una reunión en el Arzobispado de Tucumán, donde estaban presentes diferentes entidades, ONG y comunidades religiosas. Y bueno, es función propia del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia y Culto tratar estos temas y bueno, acercarnos a todos los cultos de la provincia de Tucumán. Próximamente vamos a invitar a las distintas comunidades de la provincia a una reunión en la Secretaría de Gobierno para tratar este tema.